hola y bienvenidos a los juguetes de marty hoy les tengo otro increíble unboxing acá estos personajes de x-men estos son los personajes de house of x de marble legends y para serles sinceros no estaba seguro si los iba a comprar o no pero al final los vi y me encantaron los diseños de los principales y precisamente me encantó acá el diseño del magnito el magnito con el traje blanco está bien bien chévere el comienzo pensé sólo comprarlo a él pero después vi a los otros y este cyclops también se ve espectacular me encantó mucho entonces bueno ustedes ya saben yo conozco lo de las películas y también conozco obviamente acá a Xavier Wolverine conozco acá a Moira pero a estos dos personajes acá a Marble Girl y a Omega no los conozco y se ven más o menos entonces estoy muy emocionado por estos personajes no estoy seguro que es lo que voy a hacer lo único que sé es que lo voy a abrir le voy a sacar ahí las piezas para el sentinel pero no de repente la voy a guardar ahí veré qué hago pero no no muy contento con estos y bueno vamos a empezar acá con el profesor Xavier y obviamente creo en esta versión él camina porque no tiene su silla de ruedas lo vamos a sacar ahí con mucho cuidado y ahí está si me gusta el diseño del uniforme que me hubiera gustado que tenga algo así una como lo como la versión que tiene acá cyclops en el diseño del uniforme pero está bien está bien está bien y tenemos la otra versión acá para cambiarle la cabeza pero yo lo voy a dejar con hardware que lo aprecien bien salió o no ahí está profesor x pero yo lo voy a dejar acá con esta cabeza que me gusta mucho ahí con ese helmet que es para el que usa creo para comunicarse telepáticamente con gente que está muy lejos y voy a usar una de estas que se ve una de estas manos voy a usar nuevamente esto lo necesito por supuesto y voy a usar a ver voy a usar esta y ahora les voy a abrir acá a Moira que yo la conozco como la detective del FBI pero también es ella una profesora científica obviamente acá y ahí está tiene algunos accesorios y una cabeza ahí diferente para cambiar tenemos esto porque lo necesito entonces ahí la tenemos a ella Moira y la voy a dejar con el traje ahí obviamente y creo que acá esa cabeza con el gorro no iría muy bien con el traje esa va con esos brazos entonces la vamos a dejar ahí por mientras porque ahí está ella bien chévere me gusta como se ve así vamos a poner ahí al lado de Xavier entonces ahora les voy a abrir acá a Omega y para serles sincero me gusta me gusta el diseño de este personaje pero si se ve bien nice pero no soy muy fan no sé voy a abrir pero obviamente voy a sacar lo que necesito que es esto wow se ve cool si entonces ahí la tenemos a ella y si si se ve se ve nice se ve nice si pero no te conozco lamentablemente y me estoy quedando sin espacio sorry Omega y acá tenemos a Marble Girl que creo que sí creo que he escuchado que va a salir le van a dar un show o va a salir en alguna de las películas que se vienen pero la verdad es que sí no conozco mucho de este personaje entonces sí lo único que lamentablemente lo único que necesito es acá la otra pierna y a ver no hay que guardar no está tan mal el diseño para que me gusta mucho el uniforme los colores el verde el amarillo pero again sorry no tengo espacio para ti entonces ya que vamos a abrir con los principales acá tenemos al gran Wolverine con el traje casi casi son los colores que conocidos los colores clásicos y ahí lo tenemos al gran Wolverine que viene ahí con otra cabeza y no tiene este no tiene más accesorios y tampoco no trae nada para el centinela pero entonces lo vamos a sacar y wow estos Wolverine siempre son bien cool ser bien chévere y una cosa que me estoy dando cuenta es que está bien chiquito este Wolverine y creo que así lo había escuchado que es en los cómics es chato como yo le lleva una cabeza prácticamente de alto este si debe estar en sus casi 5 4 4 inches y medio oh my god que gracioso pero ahí se ve cool esa creo que es una de las cosas que le criticaron a Hugh Jackman que él era bien alto y el personaje supuestro y está supuesto estar más más bajito pero no se ve nice muy contento con este sí para qué y acá le tenemos al gran Cyclops este si se ve bien bien cool viene con varios accesorios y viene ahí con uno de los brazos para el centinela y ahí está Cyclops Scott sí está bien cool me gusta me gusta el diseño de este personaje y también me gusta mucho el de las películas el de las nuevas también ahí está para qué tendrá acá esto interesante entonces le vamos a poner acá esta cabeza que se le pone acá su poder esto está bien cool entonces le vamos a sacar esta cabeza wow sí está nice y obviamente acá necesito esto este brazo ahí lo tenemos entonces acá por último vamos a sacar a Magneto y como les digo me gustó mucho el diseño el traje blanco y ya tengo otro Magneto como pueden ver en el video pero este me gustó me gustó y ahí está y viene acá con las cabezas que vamos a sacarlo a él y acá lo tenemos al gran Magneto está nice y una de las cosas que no sabía es si se le saca la cabeza o no a ver vamos a descubrirlo juntos no si parece que no a ver déjame intentar no lamentablemente creo que no y tampoco no lo quiero no lo quiero apretar mucho no lo quiero romper no en verdad no si es tan nice bueno ustedes ya saben que siempre a veces este personaje tiene en capa cuando la capa es así dura no me gusta mucho pero otra cosa no no me fastidia está bien nice muy bien chévere el diseño acá viene con otras manos que por el momento no creo que se la voy a cambiar aunque con estas manos se vería chévere no extendiéndolas porque estas manos tienen acá para agarrar algo pero él no tiene ningún accesorio entonces no tiene que agarrar vamos a dejar ahí por mientras vamos a sacar acá las cabezas y acá están un, dos tres entonces armemos acá el sentinela vamos a arrimar a estos muchachones y armemos a sentinela y entró finalmente me hizo sufrir un poco ahí para ponerle las cabezas pero sí está bien nice no sí está bien cool esta sentinela y está bien chévere obviamente es diferente a la versión de las películas y también de los cartoons pero están bien nice como les digo estoy muy contento con los personajes con los que me voy a quedar sobre todo acá con este McNeil y este Cyclops sí es tan chévere y este Wolverine más que todo me da risa porque está bien chiquito pero no muy muy contento con estos personajes estoy totalmente recomendado ahí a todos los fans de X-Men como yo fans de los de este cómics porque este es obviamente el cómics House of X totalmente recomendado y bueno no se olviden de suscribirse comentar y darle like acuérdense estos son los juguetes de Marty yo soy Diego no soy Marty hasta la próxima y más que es que Gracias por ver el video.